Hoy es martes 30 de junio y esta es la información más relevante ocurrida en Michoacán durante las últimas horas. En Morelia, asesinaron a un joven en la colonia Gidal o Colusen. También en Morelia, la Fiscalía General del Estado investiga el deceso de una mujer en la colonia Gerturi Sánchez. En Morelia, muere hombre tras volcadura de tráiler en la Morelia Páscuaro. Un hombre joven fue asesinado en Cuto del Porvenir, le robaron camioneta cargada con pescado. Y en Zamora, una pareja fue baleada en la Valencia Segunda Sección. Arrancamos con la información. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este su noticiero de Red 113, ya la emisión de este martes, la última del mes de junio. Ya prácticamente terminando la mitad del año también. Y mañana, primero de julio, se esperan cambios en cuanto a movilidad, en cuanto a apertura de espacios, principalmente ahora ya de recreación. Se van a poder abrir ya los balnearios, se van a poder abrir ya hoteles al 50% de su capacidad prácticamente en todo el territorio michoacano. Eso sí, con las salvedades sanitarias que hasta el momento se van a mantener debido a esta contingencia por el COVID, no ha concluido. Los contagios siguen a la alza, la gente lamentablemente sigue llegando a los hospitales, hay gente que sigue falleciendo. Si es usted sector poblacional de riesgo, a todos nos puede dar, pero hay gente con alguna enfermedad como la diabetes, alguna enfermedad diacrónica, están más expuestos a que los efectos del COVID en ellos por el sistema inmunológico ya un tanto deficiente, pues sean mayores. Hay que cuidarnos, hay que seguir utilizando el cubrebocas, el gel antibacterial, constante lavado de manos, todo eso que ya lo venimos haciendo prácticamente durante todo este año. Vamos a ver de qué manera se van a comportar los contagios y esperemos que no regresemos otra vez a los cierres, al aislamiento obligatorio, a tanta restricción. Tenemos que acostumbrarnos, en tanto no existe una vacuna, a convivir con esta enfermedad. Bueno, vamos a entrar en materia, vamos a revisar lo ocurrido en seguridad en Michoacán. Primero en la zona de Morelia, anoche un hombre joven fue asesinado en las calles de la colonia Hidalgo Colusen, la víctima estaba maniatada y tenía un impacto de proyectil de arma de fuego. De un balazo en la cabeza fue ultimado un joven en la colonia Hidalgo Colusen, esto al sur de Morelia. El móvil del asesinato es desconocido y la Fiscalía General del Estado investiga el caso. Trascendió que el oroxiso no ha sido identificado y tenía las manos atadas hacia la espalda. El homicidio se registró en la calle Alarife Pedro de Murrieta, entre las vialidades Aguizotl y Juan José Escalona y Calatayut. De acuerdo con las autoridades policiales, la víctima tenía entre 28 y 33 años de edad. Era de piel blanca, complexión delgada, vestía playera gris de manga larga y pantalón de mezclilla azul. Patrulleros municipales fueron alertados del hallazgo, entonces rápidamente arribaron a la citada dirección y la acordonaron. Además, solicitaron la intervención de la Fiscalía. La unidad de servicios periciales y escena del crimen USPEC llegó al área del hecho y comenzó las abriguaciones. Al final, el interfecto fue llevado a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. También un hecho lamentable que ya es investigado por la Fiscalía General del Estado ocurrió en Morelia, en la colonia Gertury Sánchez. Una joven mujer fallada sin vida en su casa. Lamentablemente tenía huellas de violencia, según los primeros indicios, ella habría sido asfixiada. Una mujer fallada muerta dentro de un domicilio de la colonia Gertury Sánchez, ubicada al norte de la capital michoacana. Al respecto, contactos allegados a las autoridades policiales comentaron que la mujer presentaba signos de violencia. El hecho sucedió durante la noche del pasado lunes, en un inmueble de la calle Samaria, cerca de la avenida Torreo Nuevo. Se conoció que la víctima respondía al nombre de Janet Luz, de aproximadamente 29 años de edad. Unos familiares de la afectada la encontraron y pidieron ayuda, luego arribaron para médicos y policías. Mismos confirmaron el deceso de la fémina, debido a ello el lugar fue acordonado para proteger los posibles indicios. Las fuentes mencionaron que la usodicha probablemente fue asfixiada. La unidad de servicios periciales y escena del crimen, dependiente de la Fiscalía General del Estado, llegó a la dirección y emprendió las investigaciones respectivas. Después trasladó al cuerpo a la morgue, donde un médico legista le aplicó la necropsia de rigor para determinar la causa de la función. En la misma capital michoacana, sobre la carretera Pátzcuaro, cerca de la elección a Tiripetío, un trato camión que llevaba un cargamento de cal volcó. Desafortunadamente, su conductor falleció prensado dentro de esta unidad. Un hombre perdió la vida tras la volcadura de un trailer que transportaba bultos de cal. Tragedia que ocurrió sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro. La víctima hasta el momento permanece en calidad de desconocida, y se presume es el chofer del citado vehículo, indicaron fuentes policiales y de rescate. El accidente sucedió la noche del pasado lunes, aproximadamente en el kilómetro 26 más 500 de la referida Vialidad, en el sentido hacia Pátzcuaro y en las cercanías de la desviación a la tenencia de Tiripetío, municipio de Morelia. En la cobertura de la noticia se supo que el tractocamión perjudicado tiene la razón social ferma a materiales para la construcción, con placas de circulación MT4134B, el cual quedó sin estrado en la cuneta del camillón central. Bomberos de Coordinación Estatal de Protección Civil Estatal Michoacán atendieron la emergencia y otorgaron auxilio. De igual manera, hasta la escena arribaron los oficiales de la Guardia Nacional, adscritos a la Dirección General de Seguridad en carreteras e instalaciones, quienes abanderaron el incidente. Posteriormente, los agentes de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las respectivas investigaciones con ayuda de expertos de la Coordinación General de Servicios Periciales. Por último, el finado, quien estaba prensado en la cabina, fue sacado con el apoyo de los vulcanos y después los peritos criminalistas lo llevaron a la morgue, informó para Red 113, Luzma Cervantes. Esta tarde en Morelia se registró una intensa movilización policíaca desde la zona de Tres Puentes hasta Ciervo de la Nación, Lomas del Valle. Inclusive, en algún momento se reportaba un probable intento de secuestro, por fortuna no fue así. Las autoridades indicaron que una mujer fue despojada de su camioneta por delincuentes, la golpearon. Se inició un operativo buscando este vehículo, fue encontrado en las calles precisamente de Lomas del Valle. En el lugar fue abandonada por los delincuentes, ellos lograron escapar y ya son buscados por el personal policial. Agentes de la policía de Morelia recuperaron una camioneta que minutos antes había sido robada con lujo de violencia. En la colonia industrial, los delincuentes lograron escapar. Fuentes cercanas a las autoridades comentaron que durante la tarde de este martes, unos maleantes interceptaron a una mujer en la calle Esproncio. Con un arma de fuego, la amagaron consecutivamente, la golpearon en la cabeza, la despojaron del automotor y huyeron con rumbo a la colonia Tres Puentes. De inmediato, la víctima solicitó ayuda al número de emergencias 9-11 y comentó a los oficiales que la unidad es de la marca Kia Sorento, de color negro con placa PHT 86-1A. Los patrulleros municipales rápidamente realizaron un operativo en diferentes zonas de la capital, hasta que encontraron el carro, el cual estaba abandonado sobre la calle Loma Blanca, de la colonia Lomas del Valle, en las asignaciones de la avenida Ciervo de la Nación. El transporte fue asegurado por el personal de la Fiscalía General del Estado, el cual emprendió las investigaciones correspondientes. En cuanto a la ciudadana afectada, ella recibió atención médica y no requirió traslado hospitalario. Vaya caso ocurrió en Tarímbaro. Un par de jóvenes salieron de la zona de la presa en Fiernillo. Una camioneta cargada con pescado lo iban a entregar en la central de abastos de Iztapalapa, iban en camino. Sin embargo, hicieron una parada a la altura de una gasolinera en Cuto. En este lugar, afuera de una tienda OXO, estaban estacionados, llegan sujetos armados, matan al conductor de la camioneta en el lugar, se llevan este vehículo con todo y el cargamento. Desafortunadamente, lograron escapar. Ya la Fiscalía indaga este crimen. Un joven fue asesinado de un impacto de bala en el cuello cuando estaba en el aparcamiento de una tienda OXO al edad de la gasolinera 5444, ubicado en el kilómetro 21 más 900 de la carretera Morelia-Salamanca, en el municipio de Tarímbaro. Contactos policiales indicaron que los homicidas le robaron a la víctima una camioneta Ford de color rojo, la cual transportaba pescado. El crimen se registró durante la madrugada de este martes, justo a la altura de la población de Cuto del Porvenir. Trascendió que unas personas reportaron la situación al número de emergencias 911. Inmediato, policías locales llegaron al sitio junto con unos paramédicos y estos últimos confirmaron el deceso del agraviado. Consecutivamente, oficiales municipales delimitaron el perímetro con apoyo de elementos de la Guardia Nacional. Al enterarse del caso, agentes y peritos criminalistas de la Fiscalía General del Estado acudieron a la escena del homicidio y realizaron las investigaciones correspondientes. Después trasladaron el cadáver a la morgue, más tarde se supo. El finado respondía al nombre de Guillermo L. de 23 años de edad, vecino de la población del Cendidor, perteneciente a la región de Mújica. Él fue identificado por su compañero de trabajo, quien comentó a la policía que habían salido con un cargamento de pescado de la presa de Infiernillo. Se dirigían a la central de Abasto de Iztapalapa, en la Ciudad de México, pero en el trayecto hicieron escala en Tarímbaro y ocurrió el hecho violento. En Zamora, una pareja que se encontraba comprando café al iniciar sus actividades este día, fue baleala. Ambos quedaron lastimados, fueron auxiliados por paramédicos y llevados a un hospital. Un muchacho y una jovencita vecinos de la colonia Ferrocarril resultaron lesionados al sufrir un ataque a balazos, cuando se encontraban comprando café en las asignaciones de la colonia Valencia, segunda sección de la ciudad de Zamora. Por información recabada, en la cobertura noticiosa se pudo saber que la mañana de este martes, elementos de la policía municipal fueron alertados sobre dos personas heridas por proyectiles de arma de fuego en el esquino de las calles Murcia e Ignacio Zaragoza, en el negocio nominado La Güera. En cuestión de minutos, arribaron los uniformados, quienes confirmaron dicho reporte, pidieron apoyo de los cuerpos de auxilio ya que los agraviados estaban heridos, por lo que arribaron paramédicos de Protección Civil Municipal. Trascendió que los lesionados son Jorge Luis G. de 26 años de edad que presentaba lesiones en el muslo izquierdo y Leticia D. de 25 años, misma que presentaba varios impactos de bala por lo que fueron canalizados a un osocomio cercano. La autoridad de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del hecho e iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables. También en Zamora, de forma violenta, unos gatilleros se rompieron en un departamento de fraccionamiento a canto 2. En el lugar se robaron tres celulares. Por fortuna, no hay reporte de personas heridas. Sujetos desconocidos realizaron detonaciones de arma de fuego para ingresar de forma violenta en un departamento de fraccionamiento a canto 2 de la ciudad de Zamora, donde se apoderaron de tres teléfonos celulares y huyeron. Afortunadamente, no hay personas lesionadas ni fallecidas. El acontecimiento fue reportado por vecinos del edificio 2 de la privada Queronea, quienes al escuchar los disparos de inmediato llamaron al número de emergencias 911 y solicitaron la presencia de la policía. Rápidamente se movilizaron los elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, quienes se entrevistaron con un joven de 25 años de edad, habitante del inmueble afectado, el cual indicó que no había personas lesionadas. Los uniformados revisaron el domicilio y localizaron dos casquillos percutidos calibre 9 milímetros, por lo que resguardaron la zona. Asimismo, el afectado manifestó a los uniformados que los delincuentes se habían llevado los teléfonos celulares. Del hecho, tomó conocimiento el personal de la Fiscalía General del Estado, quienes integraron la carpeta de investigación correspondiente, informó para Red 113 Luzma Cervantes. También en Zamora, un joven motociclista fue detenido por la Guardia Nacional en posesión de un arma de fuego. Elementos de la Guardia Nacional lograron detener a un joven que portaba un arma de fuego, mismo que viajaba a bordo de una motocicleta itálica tipo cross, modelo 2020, la cual carecía de placas y medios de identificación. Al respecto, se supo que los guardianes nacionales circulaban por la avenida Miguel Regalado a la altura de la vivienda marcada con el número 214 de la colonia que lleva el mismo nombre, cuando observaron al motociclista con actitud sospechosa. El sujeto trató de darse a la fuga, por lo que al dar una vuelta derrapó provocando que se le cayera un arma de fuego calibre 9 milímetros, por lo que fue detenido en el acto. El indiciado dijo llamarse Andrés Saúl V, alias el Andresillo, de 23 años de edad. Por lo anterior, el detenido, el arma y la motocicleta fueron puestos a disposición de las autoridades de la Fiscalía General del Estado, donde se investigará y le será resuelta su situación jurídica conforme a derecho, informó para Red 113 Luzma Cervantes. En Zacapu, algo que quizá lo han notado en los últimos días, semanas, meses, ha sido ya recurrente. Menores de edad cometiendo delitos, ahora fueron detenidos dos menores en posesión de medio kilo de marihuana. Resultado de la labor operativa, personal de la Secretaría de Seguridad Pública aseguró a dos menores de edad en posesión de envoltorios de hierba verde seca con las características propias de la marihuana, con un peso aproximado de medio kilogramo, hecho ocurrido en el municipio de Zacapu. Elementos de la Policía de Michoacán efectuaban recorridos de vigilancia en la comunidad de Tariacuri cuando aseguraron a dos adolescentes de 14 años de edad, a quienes al realizarle una inspección les fueron encontrados entre sus pertenencias diversos envoltorios con un peso aproximado de 500 gramos de la citada droga. Una vez efectuadas las labores correspondientes, los menores de edad fueron presentados a la Fiscalía Especializada en Adolescentes a efecto de llevar a cabo las actuaciones establecidas. Asimismo, la SSP hizo un exhorto a las y los michoacanos a denunciar a la línea de emergencia 089 o 911 cualquier acto que atente contra la seguridad de la sociedad. Informo para Red 113, Javier Magaña. En Uruapan, delincuentes intentaron robarle su moto a un joven. Él se opuso, en el acto fue baleado, los delincuentes se dieron la fuga a la víctima hospitalizada. Un motociclista fue baleado por unos ladrones cuando estos intentaron robarle su unidad, pero la víctima se resistió según mencionaron a esta agencia de noticias contactos oficiales. El agraviado fue atendido por unos paramédicos locales para ser canalizado rápidamente a un hospital en el municipio de Uruapan. El suceso se registró en la privada de Galeana. El agraviado transitaba por la zona y de pronto fue interceptado por los delincuentes quienes lo amagaron con una pistola y le exigieron que les entregara el motociclo, pero el afectado forcejeó con los criminales y estos le dispararon. Después de lo ocurrido, los maleantes escaparon con rumbo desconocido, mientras que los vecinos del asentamiento en referencia llamaron al número de emergencias 911 para solicitar ayuda y así acudieron al sitio unos socorristas quienes le brindaron los primeros auxilios al afectado para luego llevarlo a un osocomio de esta urbe y ahí quedó internado. La identidad del ofendido no fue revelada por la policía. El personal de seguridad pública y de la Guardia Nacional hizo diversos patrullajes por el perímetro con el objetivo de localizar a los zampones, pero al cierre de esta nota no había reporte de detenciones relacionadas con el tema confirmaron fuentes allegadas al asunto. Informo para Red 113, Javier Mogaña. Hace prácticamente un año en la zona de Santa Fe La Laguna había unas manifestaciones unas personas aprovecharon de ellos se apoderaron de una camioneta de valores bajaron a los custodios desaparecieron se robaron 17 millones de pesos y hay un detenido que está relacionado con este caso. Resultado de investigaciones la Fiscalía General del Estado de Michoacán reportó la detención de Leobardo R por su posible relación con el robo de una transportadora de valores cometido el 23 de julio del año pasado sobre la carretera Zacapu-Morelia. Ese día la Fiscalía especializada en atención a delitos de alto impacto a través de la unidad contra el robo al transporte fue notificada sobre el robo de una camioneta de valores registrado a la altura de la localidad de Santa Fe de La Laguna municipio de Quiroga momento en el que se desarrollaba una manifestación hecho que dio origen a la carpeta de investigación respectiva. De acuerdo con los actos de investigación los empleados de la empresa fueron retenidos y amenazados con rociar la unidad con gasolina para después prenderles fuego por lo que al descender de la misma fueron despojados del vehículo blindado en el que transportaban la cantidad de 17 millones de pesos. Derivado de trabajos de inteligencia e investigación de campo se logró establecer la posible participación de Leobardo R en el delito por lo que se solicitó ante un juez de control la respectiva orden de aprehensión que ya fue cumplimentada. Informo para Red 113 Javier Magaña Un menor de edad fue encontrado sano y salvo gracias a la rápida acción del personal de la policía michoacana en Morelia. Durante patrullajes de prevención elementos de la Secretaría de Seguridad Pública localizaron a un menor de edad que se encontraba extraviado en la colonia Santiago de la capital michoacana. De acuerdo con acciones implementadas para salvaguardar la integridad de la población agentes del grupo especializado para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres ubicaron sobre la calle Pico de Sirate al menor de dos años de edad quien fue asegurado para su protección. Minutos después arribó al lugar la madre del niño por lo que una vez realizada las actuaciones respectivas le fue entregado el menor dando aviso a la autoridad competente. La Secretaría de Seguridad Pública asimismo puso al servicio de la población michoacana el número de emergencias 911 las 24 horas del día a fin de solicitar apoyo ante alguna emergencia. Informo para Red 113 Javier Magaña. Queridos amigos vamos a una breve pausa no se despeguen ya regresamos con más información. Nos estamos preparando para volver a comenzar. La nueva convivencia es para cuidarnos y crear un entorno de respeto y corresponsabilidad donde nos reeduquemos y practiquemos nuevos hábitos una nueva forma de vivir sabiendo que el enemigo a vencer es invisible y que aún sigue ahí afuera sin confiarnos en esta nueva convivencia debemos protegernos entre todas y todos sin que nadie se quede atrás. Gobierno de Michoacán Michoacán se escucha Frente al coronavirus lo mejor es prevenir evita el contacto físico usa el estornudo de etiqueta limpia y desinfecta tu espacio de trabajo ventila las áreas comunes lava frecuentemente tus manos y mantén la sana distancia quédate en casa Ayuntamiento de Morelia Urgencias Médicas Vive Lab somos un equipo de médicos y paramédicos profesionales en atención prehospitalaria contamos con traslados locales y foráneos los 365 días del año las 24 horas del día cobertura de eventos culturales deportivos y sociales llámanos al teléfono 4433 459370 Gracias por continuar con nosotros el secretario de gobierno Carlos Ferratello manifestó que esta segunda fase y la nueva convivencia a la cual entramos el día de mañana nos obliga a redoblar esfuerzos en cuestión de sanidad no está domada la pandemia no es que ya no exista el coronavirus está existe sigue enfermando gente únicamente debemos de ser más cuidadosos Por el bien de las y los michoacanos sigamos cuidándonos en el segundo paso de la nueva convivencia el objetivo principal es romper la cadena de contagios por ello no hay que bajar la guardia indicó el secretario de gobierno Carlos Ferratello a partir del 1 de julio comenzará en Michoacán el segundo paso de la nueva convivencia los sectores comerciales aumentarán su aforo en un 50% de capacidad ante lo cual el encargado de la política interna recalcó que la ciudadanía debe aprender a convivir con el COVID-19 y seguir al pie de la letra las medidas sanitarias hasta que sea encontrada una vacuna esta mañana como todos los lunes revisamos con el gobernador Silvano Aureoles Conejo la agenda estratégica de la semana evaluamos en el comité de crisis los avances y retos que tenemos en esta epidemia hace un mes dimos inicio a la nueva convivencia con la que buscamos reactivar la economía de los michoacanos y el mensaje ha sido claro aprender a convivir con el virus pero manteniendo en todo momento las reglas de sanidad expresó Carlos Herrera en ese sentido Herrera Tello destacó que las y los michoacanos de Lázaro Cárdenas lograron aplanar la curva de contagios lo cual permitió que el municipio bajara su nivel de riesgo de contagio de bandera roja a bandera amarilla uno de los municipios más afectados por esta epidemia es Lázaro Cárdenas que al día de hoy tiene casi 2.000 casos durante la nueva convivencia el llamado fue enérgico para que la gente en el puerto atendiera las recomendaciones y cuidarnos entre todos a 30 días de este anuncio me da gusto informar que Lázaro Cárdenas bajó a bandera amarilla subrayó informó para red 113 los más cervantes sobre este mismo tenor los trabajadores de la salud en Michoacán comprometidos con el bienestar de la ciudadanía los trabajadores de la salud son hombres y mujeres comprometidos con el bienestar de la población y durante la crisis sanitaria por COVID-19 se ha revalorizado su labor diaria ya que son quienes están al frente de esta batalla la atención de pacientes demanda largas y pesadas jornadas laborales para todo el personal de las unidades médicas que se tuvieron que adaptar ante esta situación tal es el caso del hospital general doctor Miguel Silva de la Secretaría de Salud de Michoacán estamos trabajando entre 10 y 12 horas al día al pendiente de todo lo que llegue de los módulos de consulta externa estamos regulando las tomas y los envíos de las diferentes muestras compartió la epidemióloga Alma Rosa García Trejo en algunos casos no hay espacio para el descanso mis compañeros médicos están en guardias de 24 horas las enfermeras igualmente hay mucha gente comprometida señala Alma Rosa resalta el trabajo del área de nutrición con la que cuenta el hospital ya que en ese momento es de suma importancia para la mejora de los pacientes el trabajo de nutrición es muy importante ya que dentro del tratamiento está la nutrición para que los pacientes puedan salir pronto de esta situación informó para Red 113 Javier Magaña el Laboratorio Estatal de Salud Pública da certeza a las pruebas que se realizan por COVID-19 personal del Laboratorio Estatal de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Michoacán está comprometido con brindar a la población atención médica oportuna para proteger y cuidar la salud contra el COVID-19 los procesos realizados por el grupo multidisciplinario del Laboratorio Estatal de Salud Pública se llevan a cabo bajo los más altos estándares de calidad lo que garantiza resultados confiables que permiten brindar atención oportuna y ayudar a mitigar y romper la cadena de contagio por la epidemia en las unidades médicas se realiza la toma de muestra por los químicos de la red estatal de laboratorios mismas que son enviadas al Laboratorio Estatal de Salud Pública para ser procesadas con técnicas de biología molecular para después emitir un resultado informó para red 113 Luzma Cervantes se han reforzado las acciones de perifoneo y preventivas en Zamora ya que es un municipio que se mantiene con bandera amarilla para garantizar el bienestar de las y los michoacanos ante la pandemia que representa el COVID-19 la Secretaría de Seguridad Pública reforzó las labores preventivas en el municipio de Zamora nuevamente clasificado con bandera amarilla lo que significa que el riesgo de contagio es alto agentes de la policía michoacán se encuentran establecidos en diferentes filtros informativos del municipio donde se realiza la entrega de material alocivo a las medidas sanitarias que la población debe adoptar para preservar su salud de igual forma se exhorta a conductores de vehículos particulares y a la sociedad en general a utilizar el cubrebocas en la vía pública lavarse constantemente las manos hacer uso de gel antibacterial estornudar de etiqueta y mantener distancias de 1.5 metros entre otras personas también se hace del conocimiento sobre los síntomas que pueden presentar por esta enfermedad los cuales son fiebre toseca vómito así como dolores de cabeza y musculares informó para rechento 13 Javier Bogalera libres e iguales la nueva campaña lanzada por el gobierno del estado de Michoacán para promover el acceso efectivo del cambio de identidad de género para las personas trans en el estado la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres la dirección del registro civil y colectivos lanzan la campaña Libres e Iguales con 229 trámites de cambio de identidad realizados del 2015 a la fecha la campaña tiene como objetivo combatir la discriminación y estigma que enfrentan las personas trans al acceder plenamente a sus derechos civiles políticos económicos sociales y culturales lo que no se nombra no existe el trámite en Michoacán era muy complicado ahora tenemos otra realidad por eso ya no tenemos miedo de mostrar la nueva persona que somos son años de trabajo y de lucha que hoy vemos convertidos en una realidad en nuestro estado comentó Aria Kalef quien hace unos años realizó su trámite mientras Eden Irene Valdivia coordinadora de la red michoacana de personas trans reconoció el trabajo que desde el gobierno del estado se ha realizado para visibilizar a todas las personas me gustaría que esta política pública se quedara permanente me gusta pensar que Michoacán pudo romper prejuicios y abrió la puerta para que la provincia y no solo la ciudad de México se reconozcan nuestros derechos informó para red 113 los más cervantes el ayuntamiento de Morelia a cargo de Raúl Morón Orozco el maestro Raúl Morón le hizo justicia a los habitantes de San Nicolás Obispo al inaugurar y entregar calles que desde hace prácticamente décadas no tenían mantenimiento como parte de su trabajo por mejorar las condiciones de bienestar de las comunidades y tenencias así como dar solución a una sentida petición ciudadana el presidente municipal de Morelia Raúl Morón Orozco inauguró la obra de regeneración vial en la avenida Coincio y del camino hacia San Nicolás Obispo en la cual se invirtieron más de 10 millones de pesos en favor de al menos 15 mil habitantes al reconocer la importancia de rehabilitar dichas vialidades aunado a las peticiones de los pobladores y quienes las transitaban Raúl Morón decidió intervenirlas como parte de su estrategia por mejorar las condiciones de las tenencias y comunidades de Morelia en compañía del secretario de urbanismo y obras públicas Mario Rodríguez así como del jefe de tenencia de San Nicolás Obispo José de Jesús Hernández el alcalde fue enfático en que es necesario que una parte importante de los recursos del ayuntamiento se destinen en las zonas rurales para así estimular su desarrollo informó para Red 113 Javier Magaña queridos amigos hemos llegado al final de la emisión de este día martes mañana lo esperamos a la misma hora 20.30 para su informativo del diario ya un nuevo mes en el cual deseamos todos tengan salud principalmente trabajo prosperidad hay que seguirnos cuidando para poder llegar a salir adelante de todos estos estragos que ha ocasionado la pandemia por COVID que tengan todos una excelente noche ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!